Se han dado cuenta de algo, se han dado cuenta de algo, Valve nos cuenta y nos dice que ahora Latinoamérica o la región de Sudamérica ahora va a tener dos chances más No sé si acaban de ver esa noticia, a ver, se lo muestro por si acaso por acá Obviamente, obviamente, díganme sí o no, ¿quién tiene la razón? El cliente, ¿cierto? Exacto, ahorita con lo del Battle Pass, Valve al toque se ha dado cuenta que la comunidad de Dota está, varios están tristes El otro día un seguidor me escribe a mi WhatsApp personal y no me escribe al grupo de WhatsApp de los Peladinis Que somos como 12 Peladinis, sino me escribe a mi WhatsApp personal triste Peladini no va a ver Battle Pass pipipi, imagínate ese sentir por todo el mundo Obviamente, Valve, obviamente, entonces, porque siente que la jodido con esa noticia, con ese comunicado Tan honesto, tan esto, digamos, tan... que refleja la innovación de Valve Entonces, ellos acaban de dar una buena noticia para Sudamérica Y supongo, para las demás regiones también por ahí deben haber noticias parecidas Que dicen que Sudamérica, si no me equivoco, se llevan los cupos a LTI2 Espera, espérame, no sé si esta es la noticia Pero yo he escuchado que ahora hay dos cupos A ver, si nos vamos a Pinacol, ¿no? Pinacol Son páginas que informan de deportes Se tendrá dos cupos para The International Entonces, por ejemplo, esta noticia ¿Por qué crees que sale? ¿Por qué crees que sale? Obviamente porque... Porque si saben que están quitando algo Van a... tienen que darte algo Y sobre esto va a venir algún evento Así que tranquilo, anda juntando tu platita Que de seguro vendrá un evento parecido al Battle Pass Ahora sí me voy a jugar, voy a ver cuáles son los ID que están Y me voy a jugar de una vez Ángel Jiménez Flores exponiendo a Saul Exponiendo a Feders Muy pronto vamos a tener ese bloque Que binarias renegaras conmigo No doy la talla Uy, no, ya, terrible Ok, el pelanchini está listo para fedear Estoy invitando a Jaymari, acéptame, por favor Esta cuenta está en 1676 DMR Se me viene la comida Qué mal el pelaydi No, vamos a hacer que esta cuenta suba como la espuma Vamos, let's go Mínimo la quiero dejar en... En... Yo qué sé En 2000 DMR Más, más En 2200 DMR Lo prometo Bajo todo Oye, tienes fragmentos Tus fragmentos no los voy a tocar, ¿ya? La última vez que alguien me prestó su cuenta Pucha, compré cantidad de... De tesoritos Pero al final no, no, a veces no tengo tan buena suerte A veces sí, entonces Y al final salió un evento que pedía bastantes puntitos de esto Entonces es mejor No tocarlo Este corre, como siempre, está chévere Y acuérdense que viene con gemas Con gemas Que te dan esto... Con gemas que te dan estos efectos Para tus héroes, armas y no sé qué cosas más Ok, ahora sí Nos vamos a nuestra primera partita De la noche Pelanchinis Listo, estamos listos Estamos listos Estamos listos Ángel Jiménez Flores Mi King Usted tiene suerte Gire gire confi No, 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 no Ya, ok Vamos a hacer Un support muy, pero muy agresivo Vamos a ir por la Maiden La Maiden Ay, carajo Maiden 4 Ya, vamos a hacer lo posible Vamos a hacer lo posible Ok, vamos La Sito de Viento Granada de Sangre Vamos a ponernos mucha, pero mucha maná Sí, yo creo que ahí está Wakanabaluroto Buenas noches Peladini Pajerini Yo, 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 yo ¿Cómo que dices? Paje, ¿qué? Yo no, yo no colecciono paja, mano Yo no colecciono paja Yo no trabajo en un establo Ahí moviendo la paja No, 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 no Te has equivocado Saludos para todos los pelanchinis Gracias por estar acá Solo SA y Europa tendrán dos cupos para el TI-12 Tremenda noticia para Jokori y Zander Awaken Ya que ahora Valve otorgará dos cupos para Sudamérica En las próximas clasificaciones cerradas para The International 10 Así que ya sapes Hoy, Sebastián Pilko Hoy, pipipi Hala, shit Mano, te debo un mortalcito Te debo un inmortalcito Ya, un inmortalcito Sí, sí Pero mil disculpas, papi Mil disculpas, pipipi Mil disculpas, esto Mira Es que hace rato yo estaba pidiendo Desde hace, mira Y estamos en el directo como Más o menos 15 minutos Y mil disculpas, Sebastián Mil disculpas Acuérdate que acá jugamos con todos Jugamos con todos No me importa si me fedeas la partida No, mentira Así me importa No, así me importa Que le pongas ganas a las partidas Que no insultes a tus compañeros Pero Pero jugamos con todos Damos una oportunidad a todos Ya 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 Preparo para el veneno Sí, sí, sí No, sí, sí Siguiente Ok, soy el apoyo, ¿no? Chamar No me di cuenta que era bien en apoyo, güey Ya, vamos Apoyo, apoyo Vamos a buscar un iniciador Agree Chamar, ojalá que me vaya bien Pipiri, pipi I know Vamos, pelanchini Vamos, vamos, vamos Vamos, pelanchini Vamos, pila, 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 pila Chul, 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 chul Vamos, pelanchini Estamos en Discord Así que pueden darse un bolito por ahí Lo que pasara en el Dota Comenzó el show Comenzó el show Esto creo que es casi al final, ¿no? Cuando Con cuánto de vida tiene que tener El personaje Para lanzarle esa granadita Aquí estoy Esto da bastante daño mágico Creo que sí Vamos, pelanchini El chipilini Vamos, que así se puede, pelanchini Vamos, 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 let's go Vamos, vamos, vamos Pero qué cosa Bueno, tenemos aquí A una persona que no nos deja grabar La primera partida Estamos en modo booster Booster pelucón Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No te olvides Vamos con todo No te olvides Nos faltan todavía dos partidas A ver si es que podemos llegar a jugar dos partidas más Oye, oye Otro tren acá abajo Es un chicha feo Es no, es terrible Habla, Jorge No te olvides Ay, carajo Me hueveo Me hueveo Me hueveo De aquí Creo que no ha sacado Creo que no ha sacado salto Si no ha sacado salto es golazo Vamos Carajo, me hueveo Me hueveo de botón, brother Me hueveo Amoug Hexo Si Es un chavo No te envie Acá Nino Mucho Dale Amoug Quiero D бал conforman I move Te two Adiós 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 Es que el laxe Se metió mucho Saludos para las pelanchinis Saludos para la causa Kevin Arias, beneficios de colaborador Ninguno más ahorita Pero Se te agrega un grupo de Whatsapp Un grupo de Discord Y de momento solo hay eso Que así es, así es Con condiciones Con condiciones Aquí he venido Otra vuelta, Pecunca ¡Swiftly! ¡Puta, qué pasó!